Amigos, seguimos con más noticias. En esta oportunidad vamos a recibir a la cosmobióloga Francis Trujillo. Está con nosotros de gira por Centroamérica a propósito del equinoccio de otoño y de primavera. Ella nos va a explicar de qué se trata esto y también las noticias de los astros. Bienvenida, Francis. Gracias, Gustavo. Saludos a toda Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Y en especial a todos los centroamericanos que se encuentran en la costa oeste de Estados Unidos. Estamos entonces a solo horas de la entrada del equinoccio de otoño en el hemisferio norte. A las 2 y 2 de la tarde comienza entonces la energía de renovación. Es el momento donde se equilibra nuestro cuerpo, retomamos el balance y todo empieza a continuar, a evolucionar. Así que nos estamos preparando para esta vibración tan especial. Son energías positivas en el hemisferio norte, el equinoccio de otoño, en el hemisferio sur, la primavera. Es el balance y justo hay energías muy propicias para todos los signos del zodíaco. Francis, ¿y los signos cuáles van a estar mejor aspectados durante este equinoccio? Claro que sí. Y bueno, para el signo Aries es un momento bien especial porque te tocará moverte, cambiarte de latitud. Si eres del signo Aries es el momento como de renovar y de experimentar nuevos proyectos en aires diferentes. Así que bueno, ya sabes Aries, para mejorar tu cielo, cambia de latitud. Y también hay otros signos. Vamos a ver si nos vas dando signo por signo porque también en nuestras redes sociales hemos recibido información. La gente quiere saber qué pasa con Tauro, con Géminis, con Libra, con Capricornio durante estos días. Claro que sí. Bueno, si eres el signo Tauro, la paciencia te va a ayudar a manejar esa tempestad. Tauro, signo de Tierra, este equinoccio va a generarte ofertas, pero que tienes que evaluar con bastante detenimiento. Es el momento de cuidar tu salud, atento a lo vial. Luego tenemos al signo Géminis, el signo de Aire, el equinoccio de Otoño te trae ciclo de ofertas. Sea prudente con el verbo, no comente sus proyectos para que se puedan concretar. Comer almendras te va a ayudar a tu creatividad. Luego tenemos el signo Cáncer, es el signo, el cuarto que les favorece cambiar por completo de la actitud, renovarte, empoderarte para proyectar ese éxito. Sigue tu intuición. Este es un momento especial con el equinoccio para tomar bastante linaza y esto va a favorecer tu estómago. Leo, es un momento bien particular para que equilibres tu mal humor. El equinoccio de Otoño puede generarte ciertas rabias. Equilibra tu carácter para que la gente valiosa no se aleje de ti. A nivel de alimentos, el trigo, el tabú le favorece ese equilibrio en todo tu cuerpo. Luego tenemos a los amigos del signo Virgo. Es un signo que está asociado al elemento Tierra. Y este equinoccio indudablemente te va a traer felicidad y mucha claridad en tus proyectos. Comer cacao o chocolate ayudará mucho al amor. Nos escribe aquí Claudia Andrade, nos dice que es de el signo de Libra, nació en octubre, ¿no? Me imagino, Francis. Libra. Bueno, mira, para Libra, que es el siguiente signo del Zodíaco, fluirán los negocios de forma imprevista. Si eres Libra, este es un momento especial para asumir nuevos retos. Veo llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto. Libra. Yo soy Libra. Celebras tu cumpleaños con muchas sorpresas y muchos regalos. Mantente firme y arriesga que este es tu momento de consolidar tus proyectos. Libra, comer bastantes almendras para que actives esa energía muy dinámica de tu creatividad. Francis, nos escribe Nora Vázquez, a ver qué información tienes de su signo que dice que es Scorpio. Claro que sí, bueno, y Scorpio es un signo asociado al agua, temperamentales, apasionadas, territoriales. Este equinoccio al signo Scorpio le va a traer mucha reflexión. Scorpio, cierta contracción que has experimentado te ha generado cierto desbalance, pero con esa reflexión vas a poder entender los procesos y las pruebas de vida. Scorpio es un momento especial para purificar y conectarte con el mar, con la playa, con la sal marina para que dejes todas esas cargas y puedas avanzar de una manera más enfocada. ¿Qué nos dicen a los amigos de Sagitario, de Capricornio también? Claro que sí, bueno, si eres del signo Sagitario es un momento con el equinoccio para decir sí a todo. Sagitario, hay expansión, oportunidad, ofertas, ascensos, contratos, créditos, premios. Es un momento particular para recibir la energía del elemento tierra. Tomar bastante horchata, semillas de ajonjolí, semillas de sésamo para sentir esa longevidad y ese ritmo tan propicio que llega a tu vida. Capricornio, cuidadito que el equinoccio puede generarte de repente como una depuración. Están anunciando para ti Capricornio que tienes que cuidar tu salud, evita el desgaste, no se enganche, piense más en su ser. Meditación, visita al río, a la montaña, hacer un retiro espiritual para aclarar tus pensamientos y alejar toda duda y para que puedas alcanzar tu paz. Capricornio, la linaza favorece toda esa limpieza de todo tu colon e intestino. Recuerda, son tiempos de renovación física, mental y espiritual. Estaba buscando otros mensajes, nos escribe Mónica Marín, nos escribe desde San José de Costa Rica y nos pregunta que cómo va a estar también para los acuarianos este equinoccio. Claro, bueno mira, has estado un poquito movida por el paso del planeta Marte que se acercó a la Tierra y también tuvimos la conexión del planeta Marte con la Luna. Esta entrada del equinoccio para acuario es como el momento de abrir nuevas puertas, de prepararte para viajar, experimentar, explorar. Esto te va a permitir evolucionar emocionalmente, cuidado con caídas, las rodillas, cuidar un poco lo que es la circulación. Es un momento especial para conectarte con la chía, eso son semillas especiales para entrar en ese balance durante este equinoccio de otoño. Luego tenemos también a Pisces, que es ya el último signo del Zodíaco. Pisces, este es un momento especial para asumir los retos. Se abren escenarios de innovación, de motivación y de inspiración. El amaranto es la semilla que va a equilibrar todo tu cuerpo. Y este equinoccio les trae a los 12 signos un balance espiritual. Hacer yoga, practicar yoga les va a permitir sentir toda esa fuerza fructífera del equinoccio de otoño. Por eso tenemos aquí estas semillas especiales. Puedes colocar en tu casa semillas de quinoa, puedes colocar maíz, puedes colocar chía, trigo. Las semillas especiales favorecen lo que es el ciclo fructífero. También podemos colocar plantas naturales para que ese Feng Shui de la salud siempre esté en armonía perfecta. La clave durante este equinoccio de otoño, equilibrar nuestro cuerpo físico para que todo fluya física, mental, en armonía perfecta. Qué bonito mensaje. Gracias Francis por todos esos datos y también por ese acercamiento. Entonces nos dices cuándo es el equinoccio, cuándo entra. Claro que sí, el sábado 22 de septiembre para Centroamérica a las 2 y 2 de la tarde. A las 2 y 2 de la tarde coloque su planta, sus semillas de trigo, de chía, de quinoa, de linaza, de maíz, para activar toda esa energía de la tierra, del crecimiento, de la prosperidad y preparándonos entonces para entrar en esa onda, en esa frecuencia del yoga. Este es el momento, este es el tiempo, el equinoccio nos motiva a renovarnos y a evolucionar. Muchas gracias Francis Trujillo, ya es cosmobióloga, está con nosotros en esta sección de noticias de los astros. Muchas gracias Francis. Gracias a ti. Así es amigos, con Francis Trujillo, cosmobióloga, ponemos punto final a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. Ustedes también las gracias por estar informándose con nosotros. Recuerden que acá en CB24 somos 24 horas conectados con la información. Hasta la próxima. Gustavo Velasco cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.